Música Preocupen de verdad del sector agrario, del presupuesto, del futuro de este país. Que se preocupen. Para decirles, estamos delante de la Comisión Europea. Yo sé que es una semana muy mala para España, pero nos estamos jugando al futuro de la Comisión Europea. Música 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 Preocupen de verdad del sector agrario, del presupuesto, del futuro. Música 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 Yorakaki